A partir de hoy decenas de empresarios hoteleros y turísticos de la zona podrán revisar y comprobar la identidad de sus pasajeros gracias a un sistema presentado por la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Turismo. Nosotros lo que vinimos a replicar en esta región es a masificar una nueva plataforma con nuevas propiedades que permiten poder registrar solamente el número de documentos de identidad, el tipo de documento y la nacionalidad y como la Policía de Investigaciones de Chile está presente en los pasos fronterizos, se rescata esa información y le permite al Servicio de Alojamiento Turístico tener el registro de esos datos. Darles a conocer a ellos este software que consiste en registrar a los pasajeros de origen extranjero que llegan hasta nuestra región y poder así responder a requerimientos de consulado o entidades extra gubernamentales. Nosotros hoy día tenemos la seguridad de saber exactamente el lugar donde procede el pasajero, de donde viene, hacia donde va y la trazabilidad muy importante, dado que además nos va a permitir tener datos estadísticos que son muy útiles para nosotros. La iniciativa será testeada en la región de Magallanes y de resultar exitosa podría ser puesta en práctica en otras regiones que como en Magallanes posicionan al turismo como una de sus industrias más fértiles.